¡Uh! ¡Debo a Puerto Rico! Na te pido, na te debo Te vas de mi vera, olvídame ya Espada Pomoro, tu carne morena No maldigas vaya, que estamos en paz No te engaño, quiero a otra No creas por eso que te traicioné No cayó en mis brazos, me dio solo un beso El único beso que yo no pagué Bien pagá Ella manda bien pagá Porque tus besos compré Y a mí me supiste dar Por un puñado de parné Bien pagá Bien pagá Bien pagá Y de mujer ¿Cómo va a gozar con esa jeva? Yo me la voy a llevar, mira morena María la pertenera Hasta los ojitos lo tiene morado María la pertenera Pero María, pero María, pero María, pero María María la pertenera Pero María la o, María la buena Música 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 Yo me la voy a llevar, mira morena Será mamá, será el que me ha llorado María la pertenera ¿Cómo va a gozar con esa jeva? María la pertenera Hasta los ojitos lo tiene morado María la pertenera Pero María, pero María, pero María María la pertenera María la o, María la buena María la pertenera